El 11 de mayo tuvo lugar la entrega de premios y distinciones del colegio, acto central de la celebración de la festividad de San Isidro, patrón de los ingenieros agrónomos, acto al que se suman los organizados en las distintas delegaciones del colegio. Entre los premiados, el programa Aquí la Tierra de Televisión Española y la empresa de ingeniería Ártica, a los que el colegio ha concedido la placa de honor. Durante la ceremonia también se entregaron los premios José Cascón, en sus dos modalidades, tesis doctoral y proyecto fin de carrera, dotados con 1.500 euros en cada una de ellas. Cerca de una veintena de colegiados recibieron las medallas de oro y plata del colegio, en reconocimiento a sus 50 y 25 años de colegiación. Las medallas fueron impuestas por la decana Maricruz Díaz. El colegio ha nombrado a los ingenieros agrónomos Pedro Ballester, Rafael de Fuentes, Helios García, José Avellán y Mariano Blasco, colegiados de honor, en reconocimiento al trabajo que han realizado durante años en apoyo de la profesión y la agronomía. La ingeniería urbana es la única que es la ingeniería, si queréis primaria, si queréis básica, pero es la única ingeniería imprescindible, porque podemos prescindir de los móviles, podemos prescindir de las autopistas, podremos prescindir de lo que queráis, de comer, no. En cuanto a nuestras aspiraciones, está en el conocimiento y difusión de las nuevas tecnologías que se extienden por nuestros campos y de las que hemos sido y somos pioneros. Siempre conscientes que sin tecnología no habrá vientos y sin tecnología no se precisan ingenieros agrónomos. El acto tuvo lugar en el Casino de Madrid y reunió a más de 400 colegiados y representantes del sector. Un saludo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.